Ay, escuché un pedacito de este, mira, que me comentaron que explotó el tema, dice así, mira Loca, tengo que decirte y hacerte la corta Lo que a mí me pasa no me pasa con otra Loca, vos llegaste como la del mar Tan, 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 tan Loca, tengo que decirte y hacerte sincero Lo que a mí me pasa con vos es en serio Loca, vos llegaste como la del mar